¡Chocolatito valiente! ¡Papá! ¡Dale! ¡Háganlo más! ¡Oye, hueveres cabrilla! ¡Venimos! Nos encontramos en fecha de Navidad. ¡Sí, es, es! ¡Toma tu panetón! ¡Toma tu panetón! ¡Ay! ¡Sírvase! ¡A panetón! ¡Qué rico! ¡Mi chocolate con limpieza! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, se acaba, se acaba! ¡Ay, qué ampe! ¡Avanse a la mujer! ¡Cómo puede ser ese cuervo tan deforme! ¡Ay, qué maldita! ¿Qué pasa, oye, vidrio roto muy? ¿Vidrio roto por qué? Porque el que te rompió no se quiere hacer responsable. ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Oye, Conan! ¡Ah! ¡Sí! ¡No seas abusiva! ¡Oye, compadre! ¡Acá se sirve de acuerdo al tamaño! ¡Ah! ¡Sí! ¡O sea que todo ese chocolate te lo vas a tomar tú! ¿Por qué? ¡Porque tienes de espalda el camionero! ¡Ah! ¡Oye! ¡Repita, repita con cosas de sus otras damas! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! ¡Oiga, oiga! ¡No se peguen! ¡No se peguen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Mira para allá! ¿Qué? ¡Eso es el macaco! 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 ¡El macaco! ¡Oh, qué sueño! ¡Oiga, suerte! ¡Ay, esto! ¡Yo no sabía que la esposa de Freddy Kruger celebraba la Navidad! ¡Ah! ¡Hola! Hola, a mí me parte pecho con bastante puré de manzana ¿Qué puré de manzana? ¿Qué puré de manzana? ¿Qué, acá no están repartiendo pavo al horno? ¿Qué vamos a repartir pavo al horno? ¿No ves qué chocolatado, panetón? Yo soy tu pavo Anda, anda de rabadilla Un ratito, un ratito, no te equivoques conmigo, por si acaso Ya, no te equivoques, nada más me equivoques Por si acaso tengo un par de zapatillas ¿Qué dices? Ya, me escribes a mi Facebook, ya, María Se me hizo, se me hizo Ay, una preguntita ¿Tu chocolatada es con leche descremada? Porque soy un poco intolerante a la lactosa ¿Qué intolerante a la lactosa? Y no digas que de mis pastillitas Viene que todos los días se empuja su quinoa con leche y su pan con tortilla, mira acá Ya, no más, oye, toma Agarra, no más, aprovecha para que a ver si engordas Esto, por favor, bien delicadas, mis manijas ¿Dominadas? ¿Mi chocolate? ¿Mi chocolate? Ay, abuelo, no está canemaro, que hay otra chocolatada ¿Te gusta el chocolate? Me encanta, pero es, por favor Ahí tiene Ahí tiene ¡Asorciocio! ¡Asorciocio! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Él va a empezar a estar comiendo panetón y chocolate, Dios mío Deberían preocuparse ¡No, no, no! ¡Mónica, por Navidad! Pero por si acaso. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar lista. A ver, lista navideña. ¿Peter Faux? Presente, Peter. ¿Usted es Peter Faux? O sea, su apellido paterno es... Faux. ¿Y su apellido materno? K. ¿Y todo junto? Faux. K. ¿Todo bien? Un pescadito, por favor. A ver, ¿cómo dijo señorita Cindy? No, profe. Te vas a aprender a que arranques. ¿Qué te pasa? Muy bien. Seguimos. Seguimos con la lista. Te voy anotando nomás. Te voy anotando. Capitán Maricilo Morcillón Trolón. ¡Trolón! Repita, por favor. Que se me rompe la trampa de obstáculo. Muy bien. No le gusta el apellido. Muy grande y doloroso. Y se le abre el apetito. ¡Ah, no le gusta el apetito! Seguimos. Jim Don Peñón Moe Shandong. Champán Nochebuena 2x1. Presente. Se cayó al final con la oferta. Seguimos. Giovanna Piolín de Emorio de Tasmania. ¿Presente? Muy bien, muy bien. Ahí está. Seguimos. Seguimos. Macuba Iskulkin. Cahuí de Cocachácara. Presente, presente. Presente, muy bien. Seguimos acá. Deli Rally Dakar. Fórmula 1 combi asesina. Presente, profesor. Presente. Me encanta cómo levanta su dedito. Un dedito coquetón tiene. Muy bien. Selma Huarcayo. ¿Presente, querido profesor? Selma Huarcayo. Completita, profesor. Muy bien, muy bien. Y es un hombre de prestigio, un apellido de abuelengo. Un hombre... Histórico. En la puna, en la sierra, los incas derivaron en Huarcayo. Estirpe, ancaica. Totalmente pura. Y es compuesto el apellido. Totalmente compuesto. Huarcayo. Así es. O sea, usted por parte de padres... Huar. Y por parte de madres, ¿qué cosa es usted? Soy Cayo. ¡Venga, pero con gas! ¡Con gas! ¿Tiene cara de Juanete? Por ahí va. Por ahí va. Muy bien, seguimos. Ay, ay, ay. A ver, acá está, la última. A ver. A ver. Cindy Pitoniza sacudir a Rata Blanca. ¡No! Porque la Rata Blanca hay que sacudirlo para que se hagan la pólvora y los niños no aprendan. Hay niños que no ven. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, no lo escucho. ¡Vale! ¡Vale! ¡Presente! ¡Presente! Tome asiento, por favor. ¿Muy bien? ¡Fíjate, tío! Muy bien, vamos con las preguntas. A ver. Ay, qué miedo. Pregunta de monumentos históricos arquitectónicos. A ver, dígame usted. Señor Peter Faux. A ver. Dígame, ¿por qué la Torre Pisa está inclinada? Porque tuvo mejor reflejo que las Torres Gemelas. ¿Qué cosa? Claro, cuando viene el avión. ¿La Torre Pisa? Claro, y se va al círculo italiano. Muy bien. Ya está. Pregunta de ciencias hidrográficas. Hoy. A ver, usted, dígame. ¿Yo? Dígame usted, por favor, dígame. ¿Por qué el mar no se seca? Fácil, profesor. El mar no se seca porque no tiene toalla. ¡Pero! Parece que no se ha reventado. La mar es cuando se rompe. ¡Ay, no! ¡No, no! No van diciendo estupideces. Por eso le dicen dormilón. ¿Por qué? Oye, ¿por qué usted allí... ¿Por qué? Allí le dice dormilón. ¿Por qué? Porque a donde va a cabecera. Pues probablemente... ¡Oh! 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 Pregunta de geografía. A ver usted. ¡Oh! Giovanna de Monetamania. ¡Oh! Dígame, si América es latina, Europa, ¿qué es? Si América es latina, Europa es la ducha. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Te engañé! ¡Te engañé! ¡A ver! ¡A ver esa fresa! ¡Ay! ¡Dígame! ¡Dinero de... ¡Sí, sí! ¡Ahora sí me vas a ir! ¡Ah! ¡Masoquista! ¡A ver, me escucho! ¡Ya! Dígame, ¿qué hora es cuando el reloj marca las 25 horas? ¿Cuándo un reloj marca las 25 horas? No sé, ¿qué hora es? ¡Es hora de mandar a arreglar el reloj viejo mongol! ¡Ah! ¡Qué sí! ¡Ah! 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 ¿Qué más? ¿Cuánto? ¿Alguien tiene una pregunta de idiomas? Yo, profe. ¡Ah! ¡Muy bien! A ver, la señorita... Este... De un ocho. De un ocho. ¿Qué bien? Profe, ¿usted sabe cómo se dice? Doctor House en japonés. El Doctor House, el que sale Universal con su bastón. ¡Con su bastón! ¿Cómo se dice Doctor House en japonés? ¡Cogote cura! También. ¡Cogote cura! Muy bien. ¡Cogote cura! Muy bien. A ver, usted, pregunta aritmética. ¿Cuál es el valor de 3.14 y 16? Pi. Pi. ¿Y al cuadrado? Pi, pi. ¡Oye! ¿Y si fuera 3 veces pi? Pi, pi, li. ¡Ah! ¡Chirena complejada! ¡Ay, por favor! A ver, usted, dígame, por favor. ¿Qué? Senta, Selma. Ay, ¿qué pasa? ¿Yo qué hice? Dígame, si usted... Dígame, si el homicidio es matar a un hombre, ¿qué cosa vendría a ser un suicidio? Fácil. ¿Qué? Matar a un suicidio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ¿qué le dice un buitre a un abogado? ¿Qué le dijo un buitre a un abogado? ¿Qué cosa le dijo? ¿Quién como tú, que te lo comes vivo? ¡Ah! Es una gran verdad, la felicito. A ver, usted que está tan gracioso, volvemos con la tabla periódica de los elementos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento mucho. Muy bien. Su fuerte. Ahí está. Dígame. Hasta que ni por Navidad se te ablande el corazón, oye. Eres fea por dentro y por fuera. Yo no tengo la culpa de que sean, de que sean negados, negados. Por favor, tranquilícese los actores, por favor. Esto es solo un... Esto es solo un sketch, por favor. Venir a Navidad, amor, paz. Muy bien, usted. Y pastel, pastel. Símbolo químico del cobre. ¿Qué del cobre todavía, profesor? ¡Es huevo, por Dios! Yo lo había estudiado. ¡Vamos, símbolo del cobre, por Dios! ¡Está fácil! No sale. No sale. ¿Qué hago? ¡Ja, lelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Símbolo del cobre, tan fácil. ¡Uy! Se me cayó el lapicero. ¡Uy! Se lo recojo. ¡Símbolo del cobre! ¡Oh, qué gu... ¡Q! ¡Q! ¡Dijo Q! ¡El cobre! ¡El cobre! ¡El cobre! ¡Muy bien! 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 A ver, dígame, ¿alguien tiene una obra en tres actos? ¡Yo! A ver, lo escucho. ¿Me apete mal el cielo? En tres actos en dos segundos. A ver, tres actos. Primer acto, Indiana Jones cruzando una pista. Ya. Segundo acto, el mismo Indiana Jones cruzando otra pista. Tercer acto y último, Indiana Jones cruzando una pista, viendo un carro de atropilla. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? Indiana Jones y la última cruzada. ¡No te chico más imbécil, por Dios!